Enredate Comer de forma saludable es algo muy necesario y que mejor que la tecnología para darnos una mano en la complicada tarea de comer sano Hoy en Huella Digital te haremos algunas webs y apps para empezar a comer saludable desde ya Noodle Noodle es una de las aplicaciones más interesantes que podemos encontrar Ya que nos indica recetas según los ingredientes que indiquemos Muchas veces no sabemos qué preparar con los pocos ingredientes Noodle nos muestra una selección de comida ya sea regular o vegetariana Para así tener opciones al alcance de nuestra mano y de forma muy sencilla Vinutrition Si bien Vinutrition no es una app sobre recetas Nos indicará una rutina bastante útil para iniciarse como vegetariano Es posible agregar un historial de comidas y así cumplir una serie de retos alimenticios Para acostumbrar nuestro cuerpo a un nuevo régimen Que viva la cocina Para muchos YouTube es una plataforma ideal para guiarse en el mundo de la comida saludable Este canal español es uno de los más grandes y ofrece una gran variedad de recetas en video para preparar Desde métodos sencillos hasta los no tan fáciles Todos están explicados con sumo mimo y cuidado Si eres de ver videos para aprender recetas Este canal no debe faltar Rooms Tasty Otra app de video de recetas es Rooms Tasty Aquí tendremos recetas fáciles en videos muy intuitivos y divididos según lo que necesitemos Bajos en carbohidratos, altos en proteínas, etc. Cada video instructivo es muy corto Pero explica cuidadosamente el proceso de la receta Gracias a su gran cantidad de etiquetas Podremos filtrar el contenido para así encontrar un plato específico que se adapte a cada uno Hot Cook Cerramos la lista con Hot Cook Esta es una red social para que todos los amantes de la cocina puedan compartir sus platos Recetas y hasta ingredientes secretos para mejorar un platillo Debido a su gran variedad Podemos encontrar no solo comida saludable Si no, muchas más Cada usuario puede valorar las recetas para así saber cuáles son las mejores Comer bien y sano nunca fue tan divertido Todo gracias a la tecnología ¿Cuál fue tu receta favorita? Cuéntanos en nuestras redes sociales Y no te olvides de etiquetarnos Búscanos como WebDigitalTV